Amigos, hoy he traído el tema porque lo estuve discutiendo en mis redes sociales, en mi Instagram y pienso que es importante después de un debate que he tenido de varias horas yo creo que es importante de forma general, salvo ciertas cosillas, compartirlo con ustedes para seguir el debate porque creo que a veces, a veces no reparamos en lo esencial y nos quedamos en la periferia nos quedamos en lo superficial, juzgamos, emitimos comentarios, juicios de valor y de todo sin saber de qué estamos hablando queremos que se haga justicia y no sabemos incluso de cómo se aplica la justicia hablo de una foto que ha circulado hoy por las redes sociales tomada supuestamente hoy o en estos días en un restaurante en La Vega camino a Jarabacoa, si mal no recuerdo donde aparece a lo lejos, ahí lo tienen ustedes ven la foto, ¿no? una persona sentada, todo el mundo mirando y al final allá, frente a una baranda o recostada en una baranda ese caballero que desde lejos no sabemos quién es uno lo va acercando y se da cuenta que es o puede ser Ángel Rondón todos mirándolo en ese restaurante un imputado, como todos sabemos por el caso Odebrecht mal haría yo como periodista limitarme a publicar la foto decir, mire, esto ha circulado dejarlo ahí quizás para motivar un poquito más el morbo y sabe Dios si uno le dice, mire lo que estaba comiendo y mire el color de los zapatos y la marca de los zapatos, etc. para buscar cierto palo informativo moviendo las pasiones más intestinas de un pueblo jarto de corrupción porque estamos jarto de que no haya hoy una persona presa por corrupción Conchú eso eso llora ante los ojos de Dios pero antes de concluir y opinar hay que precisar ciertas cosas a partir de esta foto y casi he recurrido a lo que me han enseñado mis queridos compañeros Hoppelman José Gregorio Julio Peña Martínez Brito los abogados Freites todos escúsenme si se me queda alguno Lenis García mi querida Pepe Grillo primero confirmar si el que está ahí es el susodicho yo creo que sí bien segundo precisar quién tomó la foto y cuándo antes o después de conocerse la medida de coerción lo digo sólo para ver el momento porque en realidad más allá de un hombre en una foto no se determina nada y digo quién la tomó y agrego también quién la puso a circular hoy si mal no recuerdo que llevo el caso el día 14 se revisa la medida de coerción o hay una audiencia y se conoce la medida de coerción qué casualidad hoy 1 de junio sacan la foto de este hombre ante la desinformación y las complejidades que tiene este proceso para que la gente hable y acabe y quizás se pueda influir en el juez tercero recordar que al señor ángel rondón un juez de la suprema corte de justicia porque allí se vio esta etapa primaria del caso le varió su medida de coerción de prisión preventiva que ustedes lo recuerdan en ajayo hombres a otras medidas de coerción que les voy a recordar ahora garantía económica de 70 millones de pesos impedimento de salida del país y presentación periódica mensual esas son las tres medidas de coerción en ningún momento ahí se habla de prisión domiciliaria ni se habla de grillete ni se habla de ninguna otra variante de coerción reitero garantía económica de 70 millones impedimento impedimento de salida del país y presentación periódica mensual de ángel rondón cuarto fue el ministerio público quien solicitó cuando sometió el expediente la prisión por un año como medida de coerción y sin embargo un juez a los tres meses la varió y eso como ya hemos explicado no es ilegal ni nadie puede decir que la variación se compró que le dieron sería un despropósito sería un abuso de marca mayor decir eso sobre todo porque a nadie le consta y lo hablo por periodistas por comunicadores y por gente común que tiene una cuenta en twitter en instagram y en el copón bendito y se cree en el derecho de cuestionar sin tener base comencé diciendo que es penoso que no hay una persona presa en este país por corrupción por ningún expediente y eso consta no me lo estoy inventando consta y con ello va la crítica al sistema de justicia y va la crítica al ministerio público si es por ello por haber armado mal un expediente por etc etc se caigan cuando lleguen ante la justicia quinto si ese señor es rondón y estaba en ese restaurante no está violando la ley ni mucho menos la medida de coerción impuesta por un juez para nada sexto pudiera evaluarse desde el punto de vista yo diría de la ética de la moral de la prudencia respecto a la sociedad que aún espera un resultado justo por el confeso acto de soborno que Odebrecht admitió haber realizado en nuestro país a cambio de obras séptimo punto y final si es Ángel Rondón nada ni nadie le prohíbe estar en ese restaurante si usted quiere le saluda o si usted quiere le pasa por al lado y le escupe la cara esa sería una decisión muy personal suya de cada quien civilizada o no le pudiera abuchar o no pero tiene tanto derecho de ir a ese restaurante él como usted que me está viendo ya dije que si fue en esta circunstancia se trata de un acto yo diría que de imprudencia de Ángel Rondón pero ante la ley y aunque usted no lo crea y quiera casi hasta matarme por lo que voy a decir ante la ley ese señor y usted que me están viendo son igualitos reitero ante la ley Dios Dios que se encargue de lo demás ojalá asuman estos puntos como una manera de entender cómo va el proceso más allá de pensar que pudiera estar aplaudiendo o celebrando o aupando la supuesta visita de Ángel Rondón en estos días en medio de esta medida de coerción y en el más escandaloso caso de corrupción del país a un restaurante pero reitero ante la ley es igualito a usted ahora ahora que comiencen los haters a decir lo que quieran espero también opiniones sensatas que son la mayoría gracias a Dios apapos